Este es Alfa, un American Bully de ocho meses acompañando a uno de sus dueños durante un viaje en vehículo. Es un video de reciente entregado a hoy día por la líder de una organización defensora de los animales y conocida de los dueños de Alfa y contrasta con el video de una cámara de seguridad que grabó el momento en que el cachorro muere al recibir siete disparos de un policía del condado de Miami-Dade que supuestamente acudió a un llamado por ruidos causados por ladridos. Una cosa es perder a un perro porque es viejo, porque está enfermo, pero que se lo maten así alante de uno en sangre fría con siete balazos a un cachorro de ocho meses, eso no tiene nombre. El video de vigilancia enseña a un oficial de policía desenfundando un arma frente a la puerta de una casa de donde salen dos perros que se acercan al oficial. Se escucha cuando la gente grita que agarren al perro. Mientras la apunta con un arma, mientras el animal se mueve de un lado a otro, olfateando a los oficiales que acudieron a la casa por una presunta queja de ruidos. Luego se ve que el cachorro oscuro se acerca al policía que le descarga siete disparos del arma que siempre mantuvo en la mano, provocando la muerte de Alfa. Inmediatamente varias personas salen de la casa gritando desconsoladas. La activista de animales solo pide justicia. Ese policía debe de más nunca tener un revólver arriba, porque si se pone tan nervioso con un perro que no era peligro, ¿qué me dice si se enfrenta con una persona? Lo mismo va a pasar o peor. Los dueños del cachorro no atendieron a nuestro llamado, pero un abogado que contrataron dijo mediante un comunicado, creemos que ningún oficial de policía debe usar la fuerza letal a menos que sea absolutamente necesario. La alcaldesa del condado de Miami-Dade confirmó acciones frente al hecho. Estoy profundamente perturbada por este video. El oficial involucrado ha sido reasignado a funciones administrativas, escribió en un comunicado. El hecho indignó a vecinos y amantes de los animales que hablaron con hoy día. Yo lo veía ahí caminando con el perrito, yo nunca lo he visto, ¿sabes? Violente ni nada. Me pareció una atrocidad totalmente, porque era un popi. Primero el perrito era un popi. Y en ningún momento en el video se ve que ataque al policía. La policía de Miami-Dade ha dicho mediante un comunicado que el incidente que ocurrió frente a esta casa se encuentra bajo investigación. Desde Miami, Florida, Alex Roland. Hoy día, Noticias Telemundo. Muchísimas gracias. Gracias, Alex Roland. Creo que importa muchísimo el testimonio de los vecinos. Ayer, justamente cuando hablábamos de este asunto y en los últimos días en que han estado participando en redes sociales, quienes opinan sobre el video, dicen exactamente cuál era el riesgo que estaba corriendo el policía y exactamente cuál es el entrenamiento que tiene un policía para reaccionar en una situación así que uno esperaría tiene que neutralizar. Si los vecinos están diciendo, yo nunca vi a este perro siendo agresivo con nosotros, nunca se le vio con una actitud particular, ¿por qué reaccionó así? Mira, la verdad yo tampoco lo entiendo. Eso es algo que tendrá que explicar el mismo oficial de policía. Lo que sí te puedo decir es que estoy de acuerdo con ese comunicado. La fuerza letal debería de ser el último recurso, no el primero. Y sabemos que los oficiales tienen macanas y también tienen pistolas de descarga eléctrica. Y lo que dijo esta mujer rescatista es vital para mí. Si así reacciona con un perrito que no representa una amenaza, ahora imagínate con una persona que sí se le pueda poner violenta. ¿Reaccionaría de la misma manera? Totalmente. Ahí vemos, como reportaba Alex, la reacción de la alcaldesa Daniela Levín Cava, que dice estoy perturbada con las imágenes. ¿Y quién confirmó que este oficial está en actividades administrativas? Vamos a seguir, por supuesto, con este asunto.